Si no es, quedarse en la cama un rato más Escuchar que en la cocina estás Preparando mi café Que tú creas que yo duermo aún Y estrecharte contra mí Serino es recordar el primer día Que me atrapaste con tu corazón Los dos solos no más compañía Yo el amante que te seducía Excitado sin más El reflejo de ti son Y tu piel Serino es Oh, 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 oh y 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 me acerco a tu respiración mientras corro comprendiendo estoy que mi meta será siempre tu y y mi premio también seré no enfadarnos y luego volver y jurarnos no volver lo hacer darme cuenta darme cuenta que sereno soy al rendirme de tu decisión de excitarnos si más tu y sereno es la 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 Amén.